Noticia de último minuto Capricornio Le pasa A Santiago Matias Conocido En el mundo artístico como El F.K Mi gente, tomen eso Si hablamos de views A los F.K. coge mucho más views Que Capricornio Esto no es radio A los F.K. radio show El programa De Donde está Amel y la Verne Como que se llama F.K Otro programa Y 300.000 canales Y 300.000 programas Y 300.000 videos O aunque Capricornio sube un video Diario A los F.K. sube 5 y 6 Cada uno coge De a 300.000 400.000 A la matemática En un día No en una semana y nada En la semana ya tu sabes No, 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 no Mi gente No, no podemos comparar Además esto no se trata de views Esto es trayectoria Nivel Que los trabajos son diferentes Los proyectos de foco una cosa Los de Capricornio otra cosa Mi gente Hay niveles Hay trayectoria Hay que respetar eso De verdad, de verdad, de verdad Hay niveles Hay trayectoria Y No sé Cómo ustedes se sienten Con la palabra Respeto Al trabajo De una persona Profesionalmente Cuando no había Un movimiento Formado Ya Santiago Matías Conocido como A los foques Existía Mi gente La historia no se puede borrar De verdad, de verdad El aporte A muchas cosas Que ha hecho Foque Mi gente Eso, eso Ya que estamos hablando De aporte Porque no le voy a negar De que Capricornio Está haciendo Muchos aportes Muchos aportes Alarga Muchos aportes Rápido Muy bien Ambos hacen buen trabajo Pero mi gente Views ¿Qué pasa, compay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No vamos a tapar el sol Con un dedo Mi gente De verdad, de verdad Buen trabajo Que hace el joven Muy destacado Capricornio Que lo que hace Capricornio Es algo único Original Un contenido De que él Crea Situaciones Controversias No es que el contenido De él Es basado en Paso Ok, boom No sé si lo entendiste O no entendiste Pero Eso es lo que hay Y Foque El trabajo de Foque Es muy amplio Es muy versátil Tiene que Que Lo compone Muchas cosas No solamente Un túnel Un camino Lo de Foque Es algo Mi gente De celebrar No sé si para Muchos Se ve fácil Lo que él hace O no sé Que ustedes piensan Pero no es fácil Mi gente Y Más difícil Aún Es De Desde que comenzó El género Hasta ahora Lo más difícil Es Mantenerse Y Algo Que él ha hecho A la perfección Es mantenerse Si ustedes Se fijan Jessica No estaba En el mapa Ronnie No estaba En el mapa El pachá No estaba En el mapa Etcétera Etcétera Foque Pasó De ser Un doble Voz De Vaquero Y Quién sabe Que Antes de ser De doble Voz De Vaquero Quién sabe Me gustaría Yo de verdad De verdad Entrevitarlo Yo de verdad Hacerlo una entrevista De pinga No Dique Que Dique Que On that Regal Tú me entiendes Me interesaría Y me importa De verdad Que sí No por lo Viuz De Foque Se aprende mucho Mi gente Porque Él Da Eso también Él transmite Esa energía Intencionalmente Que es algo De celebrar También Porque Vuelve Y te repito Hay gente Que olvídate Mira como El doctor Brilla Mira como Jessica Brilla Mira como El chico Sandy Brilla En sus canales Individuales Fuera de la Plataforma You know Y lo que Foque Ha hecho Por el género Mi gente Yo soy Má con Altita Esa discusión De Vaquero Disculpen Por estar Hablando Del tema De Vaquero Y Foque Me confundí Un poco Esa discusión Del poeta Callejero Y A lo Foque E histórica Yo soy Má con Altita Dice el poeta A lo Foque Este tipo Guaje Yo soy Má con Altita Y en ese mismo Tema Le dice Foque Tato No te voy a poner La página Y nada Wow Un control De pinga Foque Antes Y todavía Se le bajó Poeta De pinga Que el poeta Es una estrella Mi gente Que de verdad De verdad Nosotros Deberíamos De cuidarla Y protegerla Esa estrella Pero Hay una palabra Muy fuerte Cuídate Que yo te cuidaré No como es Ayúdate Que yo te ayudaré Ya Disculpen Ayúdate Que yo te ayudaré Mi gente Volviendo al tema Capricornio Mío Buen trabajo Ayudando a los tigres You know Que también En eso De que se están copiando De que Quien copió Al otro Con un contenido De historia De vida Historia De barrio Historia De historia De historia De historia Para mí Ahí En esa sesión Ese tipo De segmento Bajo presión TV Es el rey De eso Mi gente Bajo presión TV Que tiene Historias De los tigres Que hicieron Tiempo Los tigres Que Se movieron Los tigres Que Estaban Para abajo You know Chequeen El canal De bajo presión TV Si no han tenido La oportunidad Mi gente Los recomiendo Su palomita Su frito Con salami Su moza Para ahí Ready Y mi gente Yo creo Que Youtube Es una Plataforma Libre Obvio Usted tiene Que Hacer Un contenido Bueno You know Que Capricornio En eso Ha mejorado Muchísimo La violencia Y todo eso Ya es un contenido Más entretenido Con menos Violencia Y lo del foco Usted sabe Que hay otro Nivel Mi gente Y hay que Respetar Ya para terminar Con el tema Hay que Respetar La trayectoria De los tigres El que no Conoce la historia Para que no se repita Lea Lea Yo sé Que en el género De nosotros No hay Como esa Documentación Que debería De 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 alguien Como el mismo Foque Pone lo que Él sigue diciendo Que él tiene Un dico duro Que él tiene Otro Hot drive Que tiene Esto Que tiene Foque Dale Que el tiempo Pasa Mi rey Cada día Cuenta Cada minuto Cada segundo Óyeme Es una oportunidad Mi rey Y solamente Dios sabe Cuando le apaga La luz A uno Somete mano Brother La documentación Del género Para que mucha gente Se oriente Desde los tiempos De Itogami Desde los tiempos De lo correcto Tú me entiendes Con Plurrekord Desde los tiempos De Enigma De Hoa Y no De los tiempos De los tigres Atrás De cuando Trini Blaze Llegó Que ahí fue Que salió Capel Doe Ese flow Es Anglic Capel Doe Que estamos Like Wow Esta noche No All the Bitch Ponte el Go Que traemos Consciente El Blaze El bando You know Mi gente El género Es una realidad Que Yo Estoy muy orgulloso Se esperaba Desde mucho Mi gente Desde mucho tiempo Un ejemplo En los party Que hacían No se podía poner Nada urbano Porque no había Después con el lápiz Salió Que empezó A tirar Esos rap You know DJ Scott Que vino A hacer Par de Meclas Y el Dembo Que es una Realidad Mi gente Que Estamos Coronados Coronados Y mi gente Los views Vuelvo y te repito No le da Nivel No le da Posición A alguien No 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 Los views Son los views Cuando los views No existían Nosotros Llegamos a coger En un video 8 millones Hoy en día Cuenta con 10 y pico 11 Con el video Y mi gente Luego de ahí Hicimos Más millones Más millones Cuando Era difícil Ni lo altita Famoso 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 Cogían Esos números Y Ese no me dijo De que Esa posición De que No 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 Trayectoria Trayectoria Trabajo Estabilidad Mi gente Fue que Es otra vuelta Mi gente Tu me entiendes Está bien Que Capri Le hace una entrevista A alguien Como Asua Que alguien Que Dios Lo ayude Y vamos a suponer Que a los folks Que le puede hacer Una entrevista A Lunay Y la de Capricornio Coja Más views Pero que pasa Esa entrevista De Lunay Sale en periódicos Sale en Programas de Televisión Lo ven Compañías Lo ven Empresarios Que quizás Lo tuyo Quizás Puede ser que Si Pero no es Con la misma Intención No es No es El mismo Nivel You know En esta ocasión No le doy la razón A Capri Creo que A los folks Definitivamente Está a otro nivel Y los views No define eso You know Y si hablamos de views Ya pa' terminar